Tenga, gracias. Llevan semanas que Freddy quiso ser mi amigo. Es extraño esto de... salir y comprar helado. Es muy raro para mí. Normalmente dejo que yo y me lo traiga. Bien, Golden. Tú puedes manejar esto. Toma, lamento la tardanza. ¡No puede ser! ¡Qué adorable es! ¡Dios, dame fuerzas! ¡Suscríbete al canal!